Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuertes y mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué serás? Loco, testarudo No lo dudes más Aunque en el futuro hay un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco No me ames Más que darte otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así serías lo que yo me miré No me ames para estar muriendo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimientos No me ames para estar entierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastima Tú y yo partiremos Ellos no se mueven Pero en este cielo sola No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Y digo no me ames No me dejes No desarmes Mi corazón cohece No me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Sabes bien Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te haré sufrir Con este corazón Que si yo no te invierto No me ames Para así olvidarte De tus días grises Quiero que me ames Quiero que me ames No 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 me ames Aplausos